A comienzos de septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde determinó que el proceso contra Alex Saab era legal, dejando viva la solicitud de extradición a los Estados Unidos que le imputa el supuesto delito de conspirar al vulnerar el bloqueo impuesto a Venezuela. La defensa reaccionó declarando que la decisión de Cabo Verde es un suicidio constitucional para un país que no contempla la extradición y que ha desconocido la resolución vinculante del Tribunal Regional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, que solicita su excarcelación. Sobre este caso, Rusia señala que la presión política de los Estados Unidos está creando un precedente peligroso que vulnera el derecho internacional y que utiliza al enviado especial como un recurso para sabotear el diálogo en México que sostienen el gobierno de Venezuela y la oposición extremista. Cuando parecía que la trama política en contra de Saab avanzaba sin obstáculos hacia el objetivo de extraditarle a los Estados Unidos, la delegación de Venezuela anunció su incorporación al diálogo. Consideramos que el diplomático venezolano Alex Saab está perfectamente capacitado y tiene las condiciones o las funciones que venía desempeñando para formar parte como miembro pleno de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Para Caracas, la liberación de Alex Saab es una exigencia soberana, ya que no solo se trata del destino de un funcionario con inmunidad diplomática detenido ilegalmente en otro país, sino de la defensa del derecho legítimo de Venezuela de resolver los medios propios para defenderse de una agresión que procura el colapso de la nación. ¡Suscríbete al canal!